Mi nombre es Fernando Barcina, soy profesor en este centro y con el objetivo de divulgar el software libre Linux, en este caso sería Ubuntu, voy a haceros este videotutorial intentando aclarar ciertos conceptos, en este caso sobre copias de seguridad y sobre el comando tar, un comando de Linux que sirve para empaquetar ficheros, comprimirlos y antiguamente se utilizaba este comando para grabar estos ficheros finalmente en una cinta, en una cinta magnética, hoy en día se grabaría en un disco duro, ya veis que se rompen, en general los discos duros ya tienen un precio muy asequible en comparación con otros dispositivos y las mismas copias de seguridad de los mismos discos duros se suelen hacer en otros discos duros. Bien, me voy a basar mi explicación en esta página web, en la página web del Ministerio de Educación de España. Aquí nos explica lo que es los tipos de copia de seguridad, no voy a ser muy detallado en lo que es la teoría, porque pretendo que este video sea eminentemente práctico. Simplemente que diferenciéis entre lo que es una copia total, una copia incremental y una copia diferencial. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser una política de copias de seguridad, en la cual vamos a hacer primero una copia total, una copia de todo, de todos los ficheros a salvaguardar. Esa copia la vamos a hacer en esta fecha, en día 1 de abril, principio de mes, y luego vamos a hacer una copia diferencial copia total cada viernes de este mes. Vale, la copia total copia todo, no hay ninguna duda. La copia diferencial, lo que hace como su nombre indica, copia la diferencia, es decir, solamente los ficheros que se han modificado desde que se hizo la copia total. ¿Vale? Hay que marcar el día de la copia total como día origen, día inicial. Si hiciese la copia diferencial, por ejemplo, el día 2 y en el día 2 se han modificado estos datos, esto sería lo que ocuparía la copia diferencial. Si vuelvo a hacer una copia diferencial en un día 3, en la copia diferencial se copia, como digo, todo lo que se ha modificado con respecto a la copia total, al inicio. Entonces se copiaría lo que se modificó el día anterior, el día 2, y lo que se ha modificado ese día 3. Dependiendo del volumen de modificaciones que se haga a lo largo del tiempo, en la empresa o en cada uno de su hogar le interesará hacer una política de copias u otra. Hay gente, por ejemplo, en casa normalmente utilizamos copia de seguridad total, no nos calentamos la cabeza. En la empresa el volumen de datos de copia total puede ser muy grande, con lo cual se suele hacer una política mixta. Una copia total, una copia diferencial determinados días o una copia incremental. La diferencia contra la incremental de la diferencial sería que en la incremental solamente copiamos lo que se modifica desde la anterior copia. Es decir, aquí tengo la copia total, al día siguiente se modifica esto, pues con respecto al anterior. Esto es lo que se va a grabar. Si el día 3 hago también otra copia incremental, solamente grabo lo que se ha modificado desde el día 2. Esto ya se grabó, entonces grabo el día 3 esto de aquí. Las ventajas de la copia incremental, que como veis ocupa mucho menos. Aquí grabo un poquito, aquí grabo otro poquito. En cambio, en la copia diferencial, aquí por ejemplo este día, es más abultada. Entonces ocupa menos. El problema es que luego a la hora de restaurar si hay algún fallo, si quiero obtener este estado, tendría que restaurar la copia total, luego la copia incremental del día 2 y luego la copia incremental del día 3. De la otra manera, si hay un fallo, yo restauro esta copia total y la última diferencial y ya tendría todo. No tengo más que restaurar dos ficheros, dos copias. En cambio, de la otra manera, podrían ser muchos ficheros los que tendría que ir volcando para obtener el estado final. Bien, una vez que hemos entendido esto de los tipos de copias de seguridad, pasamos al siguiente apartado. Vamos a elegir una carpeta salvaguardar. En mi caso voy a elegir etc, el directorio de archivo de la configuración de mi sistema. Simplemente es un ejemplo gráfico para que se entienda. Bien, voy a seguir este material, pero ya voy a pasar a la copia que tengo montada. Como podéis ver, en mi sistema tengo una carpeta de copias en la cual me he creado estos dos ficheros, copia diferencial sh y copia total sh. Me encuentro a viernes día 1 para que quede claro. Bien, el copia total sh contiene este comando. Todo esto de aquí de las almohadillas es comentario, esto no se va a ejecutar. Este fichero contiene un comando y luego lanzaremos el fichero para que se ejecute ese comando que contiene. Bien, el comando es el comando tar. Este comando sirve para empaquetar una estructura de ficheros en uno solo. Tiene una serie de opciones, cjvf le estoy poniendo aquí. La c crearía el fichero. El fichero es el siguiente parámetro, este que viene aquí. Entonces, como no existe, tendré que crearlo. Pongo la c. La j lo que va a hacer va a ser comprimir con el algoritmo bz2. Este comando tar, aparte de empaquetar, puede, como digo, comprimir. Y tiene dos algoritmos. El gzip, que para lo cual pondríamos esa z, o esa j que nos comprimiría con el bz2, que es un algoritmo que comprime más. Los dos son nativos de Linux. La v nos indicaría que queremos que saque por pantalla lo que va haciendo. Y la f, que estamos tratando con dispositivos de fichero. El siguiente parámetro, este que veis aquí, es el fichero que se va a crear, es el nombre del fichero. Entonces, aquí, dentro de este parámetro, hemos insertado una doble, una comilla de apertura y de cierre, comillas invertidas. Estas comillas invertidas se utilizan en Linux para que se ejecute el comando que contienen antes que el comando que está detrás. Es decir, en este caso se ejecutaría el date, lo primero. Y después de ejecutar el date, este date, se ejecutaría el tar. De manera que el date va a sustituir aquí, en esta ubicación, se va a sustituir por la salida. Es decir, el date más b, porcentaje b, porcentaje y, lo que va a hacer es mostrar el mes actual y el año actual. Es decir, el nombre del fichero final será copia total, etc, 1, abr. Ya veis aquí, el mes actual es ahora mismo abril, luego pondrá abr. Y la y pondrá 11, porque estamos a 2011. Finalmente, ese sería el nombre. Si quieren saber más sobre el formato del comando del date, pues les emplazo a hacer un man del date, y allí hay un apartado de formateo para dar formato y para ver cómo sería la salida del date. Este cuarto parámetro sería el directorio del cual vamos a hacer la copia de seguridad. Y este último parámetro, se lo he añadido yo porque quiero, lo que permite es hacer una redirección de la salida de los errores. El dispositivo de errores es el dispositivo número 2 en Linux. El 1 sería la salida normal. El 2 sería el de los errores. Entonces, si hay algún error, quiero que me lo redireccione al fichero, para luego mirarlo con más calma. Y este va a ser el fichero que se va a crear, si hay algún error o algún aviso. Bien, guardo este fichero. Una vez explicado, voy a pasar al de la copia diferencial, que sería este otro. Bueno, vamos a hacer la copia total primero. Está ya guardado. Tenemos aquí el fichero. Para ejecutarlo, vamos a ejecutar sh copia total punto sh. El comando sh lo que hace es lanzar un fichero, un script de Linux. En este caso yo lo he llamado copia total punto sh. Este script se entiende que es un fichero en modo texto, en el cual contiene comandos del intérprete. Entonces ahora se van a ir interpretando uno a uno. Bueno, como estoy como usuario normal, estoy como usuario neo, es un usuario que tiene creado el sistema, voy a validarme como root. Puesto que voy a hacer una copia del directorio de tc y es un directorio de configuración del sistema. Es un directorio que propiamente lo tiene que trabajar, root. Bien, vamos a ejecutarlo. Copia total sh. Veis que entonces la salida de ese verbo que habíamos configurado nos lo saca por pantalla. En cambio los errores nos los ha sacado a este fichero de aquí. Bien, vamos a mostrarlos. Bien, simplemente como el directorio de tc, esto es un aviso, como el directorio de tc que le he pasado como parámetro, tiene una barra delante, tiene esta barra delante, pues dice que se la ha quitado a la hora de hacer la copia, la ha quitado con objeto de que si luego yo descomprimo la copia en cualquier sitio, pues que se guarde en ese mismo sitio, en la ruta relativa, no guarda ruta absoluta. Bien, aquí veis que me ha hecho la copia, ocupa estos bytes, este tamaño, y vamos a echarle un vistazo. Veis que ya estos ficheros los he creado desde root, como root, como usuario root. Vamos a abrirlos. Bien, aquí tenemos la copia. Bien, aquí son 8,8 megas, se ha hecho la copia a las 10 de la noche, cuando mis empleados ya no estaban trabajando en ella. Nadie estaba tocando estos ficheros. Bien, correcto. Ahí dejamos la copia y ahora vamos a ver la copia diferencial. La copia diferencial lo que va a pretender es copiar todo lo que se haya modificado desde este día 1, con lo cual es exactamente el mismo comando que antes, lo único que el nombre cambia para que yo sepa que contiene ese fichero. Bueno, contiene las diferencias del directorio BTC desde el día 1, aquí una barra, hasta el día X en el que yo haga la copia, día D, aquí pone, mejor dicho, mejor que X. Bien, ese día D va a ser, voy a simularlo, voy a cambiar la hora y la fecha, va a ser el siguiente viernes. La política de mis copias de seguridad va a consistir en que el primer día del mes se va a hacer la copia total y el resto de los viernes del mes se va a hacer copia diferencial. Es una política como cualquier otra, quizás sería para empresas que van a cambiar muy pocos datos o a los que no les importa perder los datos de algún día. Normalmente esto no se hace en la empresa, normalmente en una empresa cada día, al final del día se hace una copia de todo para no perder el trabajo de ningún empleado ni perder ni un euro por no tener dinero para discos duros o para cintas. Bien, cerramos. Bien, se ha cambiado mi fecha, podemos comprobar aquí. Bien, pues entonces ahora aquí el futuro fichero se llamará desde el 01 hasta el 08 de abril. Y esta copia diferencial de todas esas diferencias entre el día 1 y el día 8, para que el comando tar incluya esas diferencias nada más, le tengo que pasar como parámetro menos N mayúscula. ¿Vale? Y luego este numerito de aquí. Esto de aquí indica es la fecha en formato inglés. Primero el año, 2011, luego el mes y luego el día de referencia. Es decir, voy a hacer un mandel tar para que lo vean. Voy a buscar el parámetro menos N. ¿Veis que si le pongo parámetro menos N me va a copiar solamente lo más nuevo desde ese día? Solamente guarda los ficheros que se han modificado desde ese día. ¿Vale? Entonces voy a hacer una comprobación sobre la fecha de modificación del fichero y si se ha modificado después de ese día la vuelca y si no, no la va a volcar. Por lo tanto me va a hacer una copia con toda la estructura del directorio TC, pero solamente va a volcar lo que sea más nuevo desde ese día. Si hacemos un mandel date... Perdón, el date. Si a algunos de mis alumnos cuesta decirles, hablarles en inglés. Como que no se enteran mucho. Bien, pues aquí tenéis... Aquí tenéis lo que estoy empleando, ¿vale? Estoy empleando este patrón. También podríamos haber utilizado este otro. Cualquiera de los dos lo entiende perfectamente. En este caso lo estoy poniendo en tipo inglés, la fecha completa, Y, año, mes, month y día. El día como es fijo, lo pongo fijo. Veis que lo añado fijo. Y luego los errores que os redireccione, como ya sabéis, al fichero correspondiente. Bien, pues vamos a lanzarlo. En este caso, en vez de lanzarlo con SH, vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho antes. Vamos a añadir el permiso de ejecución a los ficheros que empiezan por copia. Es decir, esto es lo normal, lo que debería hacer un administrador. Es decir, pasar un permiso de ejecución a los ficheros que lógicamente son scripts que se van a ejecutar. Para lanzarlo, este copia diferencial podría hacerlo con el SH, pero, puesto que ya le he dado permiso de ejecución, lo suyo sería utilizar este comando, directamente. Punto barra y el programa a ejecutar. Lanzamos. Veis que ha tardado bastante menos. Y ahí tengo mi copia diferencial. Y veis que ha sustituido todo lo que yo os decía, desde el 1 de abril hasta el 8 de abril, todas las modificaciones. Bien, vamos a abrirlo. Modificaciones, de todas formas, pocas. Quería ver, se me ha olvidado modificar. Añadir algún fichero más, pero bueno, vamos a ver qué es lo que obtenemos, lo que hemos obtenido. Bien, veis que ha habido muy poquitas modificaciones. Veis, solamente 200kbytes. Voy a cerrarla. Voy a generar algún fichero previamente en el directorio de TC. Voy a crear un fichero que se llame 1. Voy a crear otro fichero que se llame 2. Voy a crear otro fichero que se llame 3. Voy a también tocar algún fichero, por ejemplo, para la configuración de la red. Simplemente le estoy cambiando la fecha de modificación. Le estoy como si lo estuviera editando, pero sin cambiar absolutamente nada. Si el fichero no existe, como es el caso de estos ficheros, los creará vacíos. Vamos a editar también algunos de los que hemos visto. Bien, hemos editado una serie de ficheros. Y ahora sí que voy a lanzar nuevamente, voy a borrar la copia diferencial que me ha salido, no me ha gustado. Y voy a volver a lanzarla. Bien, ahora la tengo. Vamos a abrirla. Esta nueva copia diferencial. Bien, son 200 cabais, claro, no ha cambiado mucho, porque son los ficheros que he cambiado, que he metido. Bien, vamos a poner las dos copias. Copia total, aquí la tenemos. El p diferencial. Podéis ver que ha ido copiando toda la estructura, pero no he detectado ningún fichero que se haya modificado a partir del día 1. Y entonces no lo he ido copiando. Pero aquí en APT ha encontrado un fichero. Lo ha copiado. Veis que aquí la fecha de modificación global en la carpeta es esa. Los ficheros que aquí, pues eso, programas que han ido escribiendo. Aunque yo no os haya escrito, hay una serie de programas que siguen trabajando y que posiblemente hayan ido escribiendo cosas. Aquí en Network, por ejemplo, vamos a comprobar. ¿Veis? Se ha modificado, 8 de abril. Ahí lo tengo volcado. En cambio, dentro de estos directorios había ficheros, pero no ha volcado ninguno. Vamos a comprobarlo. ETC Network. ETC Network. Aquí estaba. ¿Veis que había ficheros? Estaban volcados en la copiada total, pero en la diferencial no. En la diferencia solo las diferencias. Es decir, solo lo que hemos modificado. Y este fichero lo hemos modificado, 8 de abril. Ahí lo veis. Bien, subimos. Vamos a mirar más para aquí. ¿Veis aquí qué tenemos? Aquí estos eran... Estos fichores estaban ya creados. No estaban vacíos. Los había creado en otra prueba anterior. Y aquí también los tendré creados. Fijaros que además el 1 tiene datos. Estos luego estaban creados de otros días. Con lo cual, cuando hemos hecho la copiada total, también se han copiado. Ahora los he ido a modificar. Y les ha modificado efectivamente, como veis, la fecha de 8 de abril. Y por lo tanto los ha volcado. Estos los ha volcado. Lo que pasa es que estos dos, como no tienen datos, no se van a ver. Pero este sí. Este tiene datos y ya lo veis que lo ha volcado tal cual. Y bueno, pues ya hemos, una vez comprobadas las copias, y que vemos que efectivamente se ha ido copiando todos los que no tienen 0 bytes. Han sido modificados después del 1 de abril. Podemos dar por concluida la práctica de esta copia de seguridad con TAR. Os emplazo a la siguiente práctica, que lo que nos va a permitir va a ser automatizar estas copias de seguridad. En la cual trabajaremos con este enlace de aquí. Y con el comando crontab de Linux para planificar tareas y programar tareas automáticamente. Para que estas copias se hagan sin necesidad de que tenga que estar el administrador ejecutándolas manualmente. Me despido. Espero que les haya servido de ayuda. Y hasta pronto. Gracias. Gracias.